Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de UTH Me encuentro con el ingeniero Edgar Sanabria desde un aula captiva Nos gustaría saber que es eso, que es un aula captiva El aula captiva es algo espectacular, les comento Apareció hace aproximadamente unos 6 meses acá Pues nada más y nada menos que alumnos aquí, alumnos allá Alumnos en un aula normal Y el híbrido es la pantalla de todos los estudiantes que están en cualquier lugar de Honduras y del mundo Ingeniero, estamos viendo desde la pantalla que hay cualquier cantidad de estudiantes conectados a la clase Y al mismo tiempo hay estudiantes en este mismo sitio Si, claro, ellos son estudiantes que podrían estar allá Pero ellos prefieren venir a la parte presencial porque interactuamos de otra manera Y allá tenemos a los otros estudiantes que por alguna razón no se pueden mover Entonces básicamente UTH le da la opción al estudiante de poder recibir su clase desde casa o desde la universidad UTH es la universidad pionera en este tipo de tecnología, definitivamente Ingeniero Sanabria, yo estoy impactada el día de hoy de la cantidad de tecnología que tienen en UTH Me fijo en esta pizarra que no es una pizarra cualquiera ¿Me podría hablar un poquito de cómo funciona esta pizarra? Sí, para nosotros también es una gran novedad, les comento Fíjense que nosotros acá nos encontramos, ¿cómo funciona esto? Bien sencillo, aquí hay un sensor Ese es un sensor que automáticamente está detectando lo que yo estoy escribiendo Por ejemplo, si yo escribo esta clase de hoy, se llama automatización Ahora lo estamos viendo en pantalla Y eso es lo que están viendo los estudiantes desde casa ¡Wow! Ellos lo están viendo desde casa En tiempo real En tiempo real Y lo pueden estar copiando también Lo pueden estar editando Y también pueden estar participando desde casa Es como si tuvieran una pizarra desde casa Y los estudiantes que están acá aprovechan y copian también Ellos también, ellos están conectados también vía Zoom Y están aquí en real Me estoy fijando también que tenemos por acá una camarita Cuéntenos, ¿esta camarita qué función tiene? Esta cámara tiene la función de ambientar toda la clase Por ejemplo, yo puedo tener a todos los estudiantes No sé si tengo la oportunidad de moverme para allá Yo también puedo moverme un poco hacia acá Yo puedo venir acá Por ejemplo, yo puedo interactuar con cada uno de mis estudiantes Y venir a revisar lo que están haciendo Y los chicos en casa nos están viendo Ellos nos están viendo, usted lo puede ver allá ¿Están viendo lo que está pasando en el aula de clases? Usted lo puede ver perfectamente ahorita en la parte superior En esta tarde me encuentro con una de las alumnas de esta aula captiva Y nos gustaría saber a todo el público ¿Qué te ha parecido la experiencia del aula captiva? Realmente me ha parecido súper excelente Ya que me da la oportunidad de decidir Si quiero recibir mis clases desde casa o en la universidad Ya que por temas de tiempo o muchas razones Pues a veces decido quedarme en casa o venir a la universidad ¿Y aprendes igual en casa o desde las instalaciones de UTH? Es totalmente lo mismo Ya que nos ofrecen la tecnología y podemos aprender de la misma manera Un gran beneficio que ofrece UTH Vamos a escuchar la experiencia de otro de los estudiantes Del ingeniero Sanabria en el aula captiva ¿Qué le ha parecido la experiencia del aula captiva? Pues la verdad que la experiencia del aula captiva ha sido muy buena Ya que la clase del ingeniero Sanabria Comprende mucho de que ver con números Entonces me da la sensibilidad de que desde casa puedo aprender de la misma manera Como aprendería de aquí La verdad que la tecnología de UTH es muy buena Vamos a escuchar la experiencia de otro de los estudiantes Del aula captiva en UTH ¿A usted qué le ha parecido el aula captiva de UTH? Pues la verdad al principio no lo creía Tenía que verlo para creerlo Y desde que he tenido esta experiencia he estado totalmente satisfecho Una maravillosa clase la que hemos podido tener con esta tecnología Y bueno amigos por eso hay muchas razones más UTH es pionero de tecnología ¿Cierto ingeniero Sanabria? Claro que sí, siempre lo hemos sido No mire que la UTH es pionera en todos los ambientes Por esa razón nosotros estamos invitando a todos los estudiantes Que están, a todas las personas que elaboran Y que quieran talarse a San Pedro Sula A Choloma, a Choluteca, a Ceiba Para que vengan a esta universidad Porque nosotros les ofrecemos lo mejor O sí o sí El día de hoy decide formar parte del mejor equipo Matricúrate en UTH Y por eso tal vez decimos Probablemente oscales Y por eso hagamos el desplazamiento Seguimos siempre ��라 Dijítcoins Debo ver Palavalo UTH Y Y Gracias.